bienvenidos a la ruta tour de france etapa 12 como lo dijimos ayer el perfil de la jornada estaba para cazadores de etapa a pesar de que era bastante largo 210 kilómetros y tres puertos de montaña el primero de cuarta categoría a la altura de kilómetros 63 y dos puertos más adelante de primera categoría hasta ese primer puerto en el kilómetro 63 se armó la fuga a pesar de que hubo muchos intentos pero esto hizo pues que el pelotón andar a una velocidad bastante rápida llegaron a superar los 60 kilómetros por hora querían salir rápido de ese plan porque ya vienen cansados de tanto planear de tantos abanicos de tanto viento y lo que querían era cogerla un poquito más suave en la montaña ya cuando se armó la fuga después de haber coronado el primer puerto de cuarta categoría que ganó los puntos team willings el líder de la clasificación de la montaña se reunió un grupo de 40 corredores había de todo velocistas que esperaban disputar los puntos de el sprint especial especialistas en la montaña que buscaban sumar puntos en la clasificación de los escaladores y especialistas cazadores de etapa que buscaban darle un triunfo a sus equipos el sprint especial lo ganó peter sagan a pesar de que no contaba con su rival más directo él y a viviani que se quedó atrás resguardando al líder del maliote amarillo julian a la philippe esto quiere decir que el equipo belga el de ese new quick step tiene mucho interés de conservar ese maliote de líder lo que más se pueda lo cuidaron como si fuera la última etapa del tour de francia y bueno es que mañana viene una contrarreloj individual en la que julian también se defiende muy bien y si las cosas se le dan porque no seguir aumentando la diferencia frente a guerrani thomas que es de un minuto 12 la clasificación de los puntos siguió sumando team willings en el primer puerto de primera categoría sumó 10 puntos más ya para el segundo puerto de la jornada el que se escapó y se llevó los puntos fue simon claire el australiano del education first buscaba la etapa pero se lanzó un poco apresurado y fue casado por un velocista el campeón de europa mateo trentín que controló la fuga y que también ayudó a que su compañero de equipo simon yates que saliera en busca de la etapa yates fue una sorpresa porque realmente él viene es a custodiar a su hermano gemelo adam que es el líder del equipo michelton scott y que después su gregario de lujo con el que cuenta adam para seguir disputando la general recordemos que está en la posición número 7 a sólo 37 segundos de guerra y thomas y a 147 de julian a la philippe al final simon se llevó al austriaco gregor mac vulva del bora y entre los dos comenzaron el descenso del premio de montaña de primera categoría y ya encarar los últimos 20 kilómetros que eran en plano bajando se sumó pello bilbao que también quería buscar etapa viene de ganar 2 del giro italia y bueno el astana hasta el momento se ha ido en blanco entonces buscaba ganar una etapa para su equipo pero al final en la disputa llegaron los 3 como si estuvieran en la pista recuerden que simon hizo parte de la selección de pista de reino unido y bueno evocando esa época de pistero a 200 metros había una leve inclinación y aprovechó ese momento para atacar y ganar el embalaje en segundo lugar llegó pello bilbao y y y y y y y un gran espectáculo la etapa de hoy la etapa 12 porque vimos a los velocistas disputar el sprint a la gente de la montaña Toys y a cazadores de etapa pues brindarnos un sprint a la llegada que es fascinante, los favoritos se cuidaron porque mañana necesitan todos los poderes y piernas para enfrentar esos 27 kilómetros que tiene mucha subida y bajada y es supremamente técnica, como ya lo he dicho en otras ocasiones lo más difícil de una contrarreloj individual es mantener la velocidad en la bicicleta de aerodinámica y sobre todo cuando hay descensos que coge muchísima fuerza y no es fácil de controlar, Egan Bernal mañana tiene pues el gran reto porque sale primero que Thomas y la diferencia es de 4 segundos, esos 4 segundos lo perdió en la etapa número 6 que si lo han visto el resumen acá se los dejo cuando ya estaban coronando la planche de Bellefitte, Thomas hace un arranconazo y bueno le saca la lengua más de uno y 4 segundos a Egan Bernal si Egan sale a tope y pone un mejor tiempo que Geraint Thomas pues podría estar ahí superándolo pero pues todas las apuestas están hechas a que Thomas siga manteniendo ese segundo lugar y si es posible desbancar de una vez a Julian Alaphilippe porque les digo amigos con la mentalidad que tiene Julian Alaphilippe ese maliode amarillo lo puede seguir manteniendo muchísimo tiempo más además ya vimos que el equipo quiere seguir de líder, quiere seguir llamando la atención y bueno para ellos también para el marketing y para todo, para la misma afición francesa pues están felices con que Alaphilippe sea el líder mañana la jornada es decisiva y que logre descontar en la contrarreloj pues va a poder asegurar su sueño de estar en el podio o en el top 5 recordemos que Nairo está a 1.52 de Geraint Thomas y a 1.56 de Egan Bernal Rigo Berturan está a 2.06 de Thomas y a 2.10 de Egan Bernal Rigo es un hombre más especialista en la prueba contrarreloj, ha sido campeón nacional de la crono y en los últimos años pues ha mejorado bastante Nairo, su biotipo y su condición no le favorece mucho la prueba contrarreloj que siempre ha perdido tiempo valioso frente al cronómetro pero bueno hay que ver cómo sale mañana a defenderse, cómo encara esos tramitos de repecho de subida y de bajada y si puede aprovechar para descontar tiempo en la general como dato curioso de la jornada Rohan Dennis el campeón del mundo se esperaba que mañana pues hiciera el espectáculo luciendo el arco iris de campeón del mundo pero extrañamente abandonó la etapa sin dar explicación lo controversial es que el equipo lo daba por desaparecido como dicen así algunos titulares de diarios sí que me da risa porque el equipo no sabía qué pasaba, dónde estaba el corredor, no lo encontraban simplemente cuando llegaron a meta ya estaba ya Rohan Dennis entonces no se sabe en qué momento se bajó de la bicicleta lo cierto es que Radio Tour sí lo anunció como baja que ya había abandonado el equipo se vino a enterar fue por Radio Tour pero no sabía por qué, si se había caído, qué había ocurrido algunos hablan de que hubo ahí como cierto roce con el equipo pero pues está en un Tour de France y es el campeón del mundo pues ese tipo de show como que no se hace o sea hay que tener un poquito más de cabeza fría antes de reaccionar de esa manera y bueno teniendo en cuenta que la prueba contrarreloj está ya para mañana y que podría haber sido un gran protagonista los favoritos mañana bueno se habla de Steven Krudwig que con el loto Jumbo ganó la prueba contrarreloj por equipos que también está muy bien ubicado en la general y que le ayudaría bastante a seguir escalando posiciones Julian Alaphilippe no hay que descartarlo por supuesto Egan Bernal tampoco que el año pasado fue campeón nacional de esta prueba y al mismo Guerra y Thomas que ha sido también campeón de Reino Unido está dentro de los favoritos gracias por acompañarme, gracias a todos los que se están sumando a este canal de En La Ruta gracias por suscribirse y por activar las notificaciones gracias a todos los que me ayudan a compartir estos videos porque esto ayuda a que la comunidad de En La Ruta crezca cada día más nos vemos mañana con el resumen de la contrarreloj individual seguimos en la ruta Tour de France ¡Gracias! 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 ¡Gracias!